¡Suscríbete! ¡Bebeto! A los dos minutos de este segundo tiempo se lo bajó Romario y ahí está, golazo al ángulo Brasil merecidamente le gana la Argentina 1 a 0 El que lo saca es Mauro Calvao y otra vez se viene Brasil Toque para Silas Ahí Silas Toque para Bebeto La dejó pasar para Romario La pifió bravo, está Romario ¡Romario, Romario! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Brasil! ¡El Chapulín Romario! Romario que se abraza con la Saroni a los 9 minutos 30 error del Tata Brown y ahí Romario pone Brasil 2 Argentina 0 en el Maracaná está por terminar el encuentro Silbato de José Daniel Cardelino y ganó Brasil y ganó Brasil y ganó Brasil Gracias.